Y bueno, si aquí en España es prácticamente imposible encontrar las figuras Amiibo, imaginaos lo difícil que va a ser encontrar este Amiibo de Mario en versión dorada, que por lo visto va a estar bastante limitado. En Estados Unidos va a estar en 3.000 tiendas. Walmart, una cadena súper famosa de supermercados. A ver si nos llega alguno aquí, ¿no? Nintendo lo ha presentado de manera oficial. Ya lo habíamos mostrado aquí, pero esta es la presentación oficial del Amiibo dorado de Mario. Ya hablamos de él aquí hace algún tiempo, pero Nintendo por fin ha anunciado de manera oficial el Amiibo dorado de Super Mario para Estados Unidos, al menos por el momento. Y es que esta figura va a ser exclusiva para tiendas Walmart en Estados Unidos. Se venderá solamente en 3.000 tiendas Walmart del mercado estadounidense por un precio oficial de 12,96 dólares. Seguramente esta figura dorada de Mario desaparece en cuanto se cuelguen las estanterías. Con este, Mario va a ser el personaje más representado entre los Amiibo. Sumará en total tres figuras diferentes. Muchos usuarios están rumoreando, están diciendo que seguramente Nintendo comience a sacar versiones doradas de otros de sus Amiibos. Ya veremos si esto es cierto o no, pero desde luego, al menos si sacan versiones doradas, por favor, que cojan otras poses nuevas. ¡Gracias!